Buenas tardes, mi nombre es Le encontré su página por Facebook y como lo comentaba la ayuda que yo buscaba es con curas exorcistas pero lamentablemente no me han podido ayudar con esa ayuda entonces me recomendaron que buscara como una investigación paranormales pero la verdad no tengo idea que es lo que lo que hacen o lo que me investigan bueno lo que se, tengo un daño grande sobrenatural pero lo único que me puede ayudar sobre eso es como un cura exorcista pero como le comento no me han podido ayudar con esta ayuda tengo un daño fuerte y no me he podido librar sobre ese tipo de esas cosas bueno es un daño como como digo de brujerías y por medio de este tengo una niña también de 6 años que está muy afectado por por esas cosas entonces por esa razón le escribo o si al caso usted me podrá ayudar no sé dónde usted está no sé si usted está en México o en qué país está usted si la verdad si este he comentado en mi casa a ellos pero bueno salsarrote hay donde quiera pero ellos no no tienen el conocimiento de ver de ver de tipo de esas cosas entonces no me han podido ayudar entonces este por esa razón lo contacté con usted es lo que me está pasando es que tengo espíritus este espíritus y muchos espíritus oscuros en el cuerpo tormentándome todo eso y eso empezó desde marzo y pues con esto me he caído mucho y y entonces por esa razón busqué este tipo de ayuda bueno lo que me pasa y lo que siento es que siento animales caminando en todo mi cuerpo toda la cabeza siento cosas muy raras en el cuerpo pero son cosas sobrenaturales bueno lo que me camino en el cuerpo pues son son como animales todo eso y y esto pues me ha me ha afectado mucho la salud la energía y la verdad si en eso ahorita estoy pero la verdad no no me han podido ayudar de eso también el día no sí que fue de de la cabeza porque como le comenté pues estoy perdiendo la mente ya no estoy concentrado como anteriormente entonces ellos me sacaron como radiografía y me dijeron ellas que como que tenía algo la garganta en los huellos me mandaron ellos con un especialista y el especialista fui y me dijeron ellos que que bueno ya estamos aquí y ven entre nosotros agencia mexicana de investigación paranormal hola que tal bienvenidos una vez más a códigos paranormales los podcast de lo desconocido a cargo de la agencia mexicana de investigación paranormal por supuesto univision por medio de audioboom.com y pues bueno escucharon al principio una leve entrevista con una persona que desafortunadamente tiene mala información acerca de ciertos síntomas que ella cree padecer que son involucrados con un hecho sobrenatural quisimos empezar así el podcast puesto que creemos que es sumamente importante que tú sepas que no todo es sobrenatural no todo es paranormal y que desafortunadamente hay mucha gente allá afuera que trata de buscar esa explicación porque porque tal vez es engorroso no sé lidiar con tantos médicos es sumamente desgastante a nivel psíquico a nivel también energético como ella lo narra y a su vez también que bueno muchas malas amistades entre comillas que te dicen oye ve a buscar una una ayuda sobrenatural porque pues bueno ya no hay una explicación científica en el parámetro de investigación e indagación que nosotros le estamos haciendo a esta persona básicamente nosotros primero nos fundamentamos en el hecho clínico cuando hay una persona que se dice estar poseída o se dice creer tener algún síntoma de posesión nosotros debemos siempre averiguar su historial clínico y saber si efectivamente hay un descarte a nivel científico como tal cuando ellos nos narran acerca de que hay una historia clínica y que hay un diagnóstico en el sentido de que es lo que están tratando de averiguar en la persona pues bueno hay un tratamiento como tal entonces nosotros no tenemos que intervenir nosotros investigamos profundamente el hecho sobrenatural pero siempre y cuando se descarta el hecho científico esta persona está buscando ayuda eclesiástica ayuda en los padres y por obviedad también los padres también tienden a tener ese tipo de parámetros o de protocolos antes de la intervención religiosa si pudiera ser como un tratamiento a nivel espiritual pero ellos no pueden abocar y estoy no estoy hablando de más cualquier padre que nos esté escuchando creo que nos puede aseverar o nos puede corregir pero nadie puede otorgar un hecho de un exorcismo o elaborar un exorcismo mucho menos en las autoridades eclesiásticas sin antes descartar el hecho científico el hecho clínico como tal entonces nosotros si quisimos dar a conocer este testimonial obviamente le pedimos permiso a esta persona y pues bueno lo primero que tenemos que hacer es evidentemente es asesorarla entonces en ese sentido nosotros si estamos muy comprometidos para con ustedes todos los casos los analizamos todos los casos los averiguamos a fondo y sin embargo también todos los casos cuando hay algo que es totalmente explicable también se los decimos nosotros como organismo autónomo y un organismo a nivel nacional internacional lo que es la agencia mexicana de investigación paranormal tiene también ese compromiso para con el público ¿no? el punto aquí importante es descartar como hace rato lo dije lo clínico y yo les quiero narrar un poco acerca de las enfermedades y trastornos mentales que bueno no es porque estamos nosotros determinando que esta persona tenga un trastorno mental pero sin embargo si está siendo valorada a nivel psíquico a nivel psique por medio de doctores allá en su país en la cual pues bueno están viendo que probablemente tiene una depresión entonces esto se tiene esto es muy delicado señores esto no es tampoco decir ah ok perfecto yo tengo la solución nosotros somos investigadores y te vamos a dar la solución no te vamos a dar una asesoría acerca qué es lo que puedes hacer y sobre todo pedir comprobación ¿no? de estos hechos a nosotros a esta persona le pedimos su historial clínico nos lo mandó y es como nos pudimos dar cuenta que efectivamente está siendo tratada por una especie de depresión en ese momento mi criterio como especialista en la materia paranormal es decirle sigue con tus asesorías clínicas y por supuesto no dejes de ir al doctor para que descartes cualquier tipo de hecho clínico ella está muy insistente en que es algo sobrenatural porque alguien le hizo una brujería y hay algo que también casi no se escuchó al último que es cuando va a visitar otra persona híjole este es el momento en el que yo les tengo que decir tengan mucho mucho cuidado hay muchos charlatanes allá afuera que desafortunadamente tienen más ignorancia que las personas que lo van a ver y desafortunadamente pueden controlar todo este tipo de situaciones para su conveniencia esta persona que espero espero pueda revelar quién es para que nosotros podamos boletinarlo a nivel mundial puesto ella esta persona le dijo a nuestro testigo que evidentemente estaba sujeta a una especie de hechizo o de brujería que la estaba dañando a nivel físico a nivel psíquico y pues bueno por otras razones por ende también tiene la correlación con su hija entonces entramos en el tema más delicado del asunto que no solamente la persona adulta está padeciendo estos hechos sino también pueden incurrir en los menores desafortunadamente los menores pues bueno tienden a acotear lo que los adultos realizan esto es una cuestión de educación pero imagínense si la pobre señora tiene un mal dato pues obviamente se siente peor si tiene una depresión y súmenle que una persona que no tiene la mínima responsabilidad ni la sensibilidad de cómo manejar estos hechos decirle que está involucrada en un hechizo pues imagínense su día a día con su hija entonces esto digo realmente nos pone muy en alerta a todas las personas que nos están escuchando aquí en códigos paranormales y en todas las redes sociales les pedimos de la manera más atenta tengan mucha cabeza fría en recurrir a estos a estos supuestos sanadores o estos supuestos curadores que a final del día sacan el dinero y simple y sencillamente no hay ninguna solución se puede manejar una solución espiritual sí pero con base a tu creencia ojo lo hemos dicho siempre lo hemos dicho mil veces las hechicerías y las brujerías hacen efecto en las personas que lo creen si tú no crees en esas brujerías y hechicerías simple y sencillamente no pasa nada para esto queremos también hacer un poquito de un resumen acerca de los trastornos mentales con esto no queremos decir que la persona que nos escribió y amablemente nos compartió su testimonial esté sometida a estos trastornos simplemente es para darte una guía acerca de qué es lo que pasa dentro de la mente de las personas que padecen estos trastornos de los cuales pues son sumamente delicados bueno son 10 trastornos principales en los cuales pues bueno la medicina en psicología ha valorado y ha clasificado como tales ¿no? trastornos de espectro autista los genes otras condiciones médicas el medio ambiente pueden colocar ciertos a ciertas personas en este caso más a los niños de padecer estos llamados trastornos del espectro autista como hace rato lo comentaba es más común en los niños y el trastorno del espectro autista comienza cuando los niños son muy jóvenes y es difícil de diagnosticar debido a que no existe una prueba médica o una prueba de sangre para confirmarlo del mismo modo no existe ninguna cura sin embargo la detección e intervención temprana con terapia conductual y educativa puede obtener muchísimos hechos benéficos está también la esquizofrenia la esquizofrenia imagínate esto escuchar voces que otras personas no escuchan que invaden tus pensamientos conspirando para que hagas algún tipo de daño para una persona con esquizofrenia estas experiencias son incontrolables y hasta cierto punto incapacitantes la esquizofrenia es una misteriosa enfermedad que por lo general se presenta en personas entre los 16 y 30 años afecta a hombres y mujeres por igual el trastorno de pánico pues bueno también es un trastorno en el cual el corazón late muy deprisa dificultad de respirar las náuseas y las manos también presentan sudoración así como también pues bueno mareos debilidad en las partes en las extremidades del cuerpo hormigón en las manos dolores de pecho sensaciones de sofoco la pérdida de control inclusive del terror los ataques de pánico son muy reales en la manifestación física del miedo durante un ataque de pánico severo podrías incluso creer que estás teniendo un ataque al corazón por otra parte debido a que un ataque de estas características puede ocurrir en cualquier momento existe el miedo adicional de no saber cuándo será el siguiente ataque el trastorno bipolar el trastorno bipolar englobado en los llamados trastornos del estado de ánimo provoca en las personas que lo padecen emociones muy exageradas son los llamados episodios episodios maníacos para que después los niveles anímicos y peligrosamente bajan a un grado de depresión los extremos son drásticos y pues bueno pueden dañar inclusive las relaciones sociales señores así como también los trastornos de ansiedad los trastornos de ansiedad engloban una serie de enfermedades mentales el trastorno obsesivo compulsivo o TOC es una combinación de pensamientos recurrentes obsesiones acciones repetitivas compulsiones que realiza una persona con la creencia de que el comportamiento le da un control de obsesión el trastorno de estrés postraumático perdón es el TEP las siglas TEPT se produce después de una experiencia aterradora en la que la persona sintió la amenaza de un daño físico o miedo horror o impotencia el trastorno de ansiedad generalizada por sus siglas TAG las personas con TAG se preocupan demasiado por las preocupaciones cotidianas y a menudo esperan desastres cuando su nivel de ansiedad se eleva son un manojo de nervios se experimentan síntomas físicos tales como tensión muscular sudoración temblores y náuseas también están las fobias las fobias las personas que padecen este tipo de trastornos pues bueno son muñedosos hacia ciertos elementos que los rodean como tal las fobias también se engloban dentro de los trastornos de ansiedad las fobias pueden ser muy dispersas y también muy dispares desde hablar en público hasta el pánico de las serpientes como hace rato lo comentábamos cuando estas fobias irrumpen en sus actividades diarias empiezan a ser un problema el déficit de atención o hiperactividad te acuerdas del compañero de tu colegio que no podía quedarse quieto siempre estaba hablando o interrumpiendo se le olvidaba hacer la tarea y parecía perderlo todo lo más probable es que el niño sufria un trastorno de hiperactividad déficit de atención y bien señores pues bueno también existen otros más pero los más comunes son los que te acabo de narrar que te quiero decir con todo esto que tengamos muchísimo cuidado de verdad nosotros como especialistas en esta materia a final del día seguimos estudiando a final del día seguimos averiguando y seguimos tratando de buscarle una explicación totalmente racional ¿no? todo va ligado al raciocinio de cada ser humano y por supuesto a la psique de cada ser humano entonces quiero hacer esta acotación con este podcast que realmente pues bueno más allá de fungir como un podcast de lo desconocido es un podcast de lo conocido por este tipo de sintomatologías entonces tengan mucho cuidado señores la agencia mexicana de investigación paranormal está para ustedes está para ayudarles está también para asesorarlos y por supuesto para averiguar sus casos paranormales hoy por hoy estamos investigando dos nuevos casos sumamente impresionantes del fenómeno poltergeist con evidencias contundentes evidencias videograbadas por los mismos testigos y es donde ahí desafía prácticamente la ciencia entonces cuando tú se lo muestras a un científico el científico se queda como hiciste ese video o como realizaste ese filme prácticamente creen que es una película la diferencia a tener una opinión errónea acerca de ciertos síntomas del cuerpo humano o del cerebro humano entonces tengan muchísimo cuidado les agradezco mucho esta participación aquí en los códigos paranormales quiero decirles que ya estrenamos este año 2018 los códigos paranormales en video ya también totalmente por univision.com estamos también ahí arrojándoles estos grandes materiales ahora vas a poder ver las evidencias que nosotros recabamos y por supuesto las averiguaciones e investigaciones que realizamos no me despido sin antes decirte un gran gran y feliz inicio de año 2018 en el cual cumple objetivos objetivos para que tú puedas hacer que esto siga siendo un éxito en toda tu vida y sobre todo redes sociales señores estamos en amiparanormal ya sabes amiparanormal estamos en twitter como arroba agentesdenegro así como también arroba amiparanormal y por supuesto en agentesdenegro.com y también debo decirte que tenemos los nuevos los nuevos este tours insólitos perdóneme porque ando un poquito malón de la garganta desde hace rato ya pues bueno eso me pasa por andar fumando mucho fumo tabaco ahí no van a pensar otra cosa y además también quiero decirte que vamos a iniciar la temporada 2018 de la conferencia bitácora insólita la conferencia multimedia en la cual vamos a estar dándole la vuelta a la república mexicana y próximamente estaremos en la unión americana muchísimas gracias y cualquier informe en www.agentesdenegro.com y buen inicio de año señores y por favor pongan mucho mucha cabeza fría en todos estos fenómenos y sean analíticos les agradece mucho la atención Antonio Samudio de códigos paranormales hasta la próxima a la próxima Gracias.